hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a preparar un sabroso picadillo algo diferente a lo que tenemos en el canal compre 750 gramos de molida de res 100 gramos de ejotes, un pimiento, pimiento morrón, este es color amarillo pero bien puede ser el color que tú prefieras ya que hay rojos, naranjas, verdes, 4 piezas de jitomates, 4 piezas de zanahorias, 4 de papas, unos 3 chiles verdes o serranos 100 gramos de aceitunas, 3 dientes de ajos, 100 gramos de pasitas, en caso de que no tengas pasitas puedes sustituirlas por arándanos estos son arándanos, una cebolla, pimienta, cantidad necesaria de agua, sal y aceite vamos a la preparación de este sabroso picadillo a la cebolla le quité los dos extremos, corté un pedazo y ese lo vamos a reservar la demás la estoy picando vamos a picarla o partirla en cuadritos es una cebolla chica ya que piqué la cebolla lo mismo voy a hacer con dos de los tres dientes de ajos ya con el ajo picado lo reservamos a la zanahoria le quitamos los dos extremos y la limpiamos les recuerdo que todos estos vegetales ya los lavé ya que las limpie las parto a la mitad otra mitad y mitad y las vamos a partir también en cuadritos a las papas las vamos también a quitarles su piel ya que le quité la piel a la papa vamos a partirla en rebanadas unas cuatro rebanadas y de cada rebanada también sacamos unas tres o cuatro según el tamaño de la papa y la partimos en cuadritos a los cejotes les vamos a quitar las puntas y los partimos también al pimiento le voy a quitar su tallo ya sale y lo vamos a partir tiene semillas estas semillas también se las quito ya sin las semillas lo hago en tiras y ahora lo partimos en cuadritos por último voy a partir los chiles serranos si tú no acostumbras el picante lo puedes omitir o ponerle solamente uno lo hago en mitad y posteriormente otra mitad como si fuera un cruz en cruz y ahora sí a partir ya con los vegetales partidos en esta cacerola puse los cejotes está a punto de hervir vamos a dejarlo hirviendo unos tres minutos en esta otra cacerola que también ya le prendí voy a agregar un poco de aceite un poquitín de aceite dejo a que se caliente ya que se calientó el aceite agrego la carne la cebolla y los dos dientes de ajo quitarlo y revuelvo ya que revolví le bajo la flama y lo cubro vamos a dejar a que suelte su jugo la carne los jitomates los puse en el vaso de la licuadora junto con el diente de ajo el pedazo de cebolla y los voy a moler muy bien después de que hirvieron dejé los cejotes cinco minutos no tres y voy a agregar la zanahoria revuelvo y voy a dejar la zanahoria a que empiece a suavizarse ya que la carne soltó su jugo la vuelvo a mover y le voy a agregar pimienta la pimienta si ustedes tienen pimienta molida muy bien y si no si tienen así como esta pues le vamos a moler pimienta un poquitín de pimienta ahora le voy a agregar las papas agrego también el chile picado revolvemos y vamos a dejarlo así está hirviendo el juguito vamos a dejarlo unos dos minutos ya que pasaron los dos minutos pueden ser dos, tres o cuatro voy a agregar el jitomate que licué sin agua agrego el pimiento revuelvo agregamos sal ya saben que la sal es la cantidad que tú decidas dejo a que suelte el hervor ya soltó el hervor le muevo y voy a agregar los cejotes y la zanahoria esto le subí la flama para que se fuera consumiendo el líquido se lo vaciamos con todo y el agua revuelvo y sin cubrirlo y la flama en alto dejo a que terminen de suavizarse los vegetales que les falta muy poco cuando le puse la pimienta lo hice con este molinillo en caso de que tú no lo tengas o no tengas pimienta en polvo pon unas tres pimientas en el jitomate que vas a licuar o si tienes pimienta molida suelta la puntita de una cuchara pequeña la agregas los vegetales ya están listos ya se suavizaron y es la hora de agregar uva pasa en este caso arándanos y las aceitunas les quite la salmuera revuelvo y lo dejo hirviendo dos minutos el picadillo ya está listo le quedó poco jugo es la hora de apagarle he aquí ya servido nuestro sabroso picadillo con aceitunas entre otros vegetales se te antoja espero que sí y que la realices aparte de que le des al dedín te recuerdo si no comes picante o tienes niños pequeños omítelo te voy a poner el link de la otra forma de hacer picadillo Marta Hernández te da las gracias por ver mis videos te manda muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente Dios nos vemos en otro video gracias 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 por ver el video.